Carta de Servicios del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. Madrid se compromete con la juventud. Establece principios que deben estar presentes en el trabajo diario de las diferentes acciones que se desarrollan dirigidas a juventud con el fin de conseguir un servicio de calidad. Orientar y asesorar a la juventud a través de servicios generales o específicos. Facilitar la búsqueda y tratamiento y difusión de la información sobre oportunidades, posibilidades y recursos existentes. Dar impulso a programas europeos. Conocer la realidad juvenil identificando intereses, demandas y necesidades. Proporcionar prevención y apoyo con diferentes actividades de ocio y tiempo libre. Reconocer y apoyar a la juventud talentosa y su promoción cultural. Dar capacidad curricular y apoyo a la búsqueda de empleo. Promocionar la participación y el asociacionismo juvenil. La Carta de Servicios de Juventud trabaja en línea con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Servicios y Compromisos. Canales de información. Web, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube e Instagram. Red Municipal de Información Juvenil. Ofrece información correcta y actualizada. Europa Joven Madrid. Un boletín electrónico mensual y mínimo 300 actividades. Centros juveniles. Actividades de carácter educativo, cultural, preventivo, sanitario y lúdico. Programa quedat.com. Mínimo 8.000 actividades anuales. Promoción artística. Mínimo 9 festivales y 40 exposiciones. Y programa Red Sarsa FP. Campaña de primavera, verano y otoño. 45 cursos y 2.400 plazas. Subvenciones públicas. Una convocatoria para entidades e instituciones de carácter social. Servicio de psicología y coach. Sugerencias, reclamaciones y felicitaciones. Se pueden realizar por página web, teléfono, las oficinas de atención a la ciudadanía o por correo electrónico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!